para estengarse vamos a usar una piedra ranurada calibre 20 de preferencia recocido vamos a girar de esta forma hasta obtener el largo necesario para que cubra nuestra piedra una vez que tenemos el largo necesario metemos un calibre 20 vamos a colocarlo en nuestra piedra vamos a apretar lo más fuerte posible así quedaría quitamos este exceso vamos a hacer dos vueltas aquí ya que tenemos las dos vueltas vamos a asegurar un poco nuestro pasacadena hacemos un pequeño espiral y lo vamos a llevar al frente para ocultar el inicio y el final y así quedaría nuestro dije y así quedaría nuestro dije ¡Gracias!